hola buenos días como están espero que estén muy bien en sus casas welcome to your second english class bienvenidos a su segunda clase de english this week we are going to work with vocabulary related to animals esta semana trabajamos vocabulario relacionado con animales we also have también tenemos colors colores and expressions y las expresiones what is this y what color is this las expresiones qué es esto y de qué color es esto so let's start comenzamos vocabulary colors let's start with colors empezamos con los colores look at the image you are going to see balloons vean las imágenes van a ver globos every balloon has a different color cada globo tiene un color diferente here we have aquí tenemos yellow yellow orange 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 red red green green blue blue purple purple brown brown black black white 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 pink 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 gray 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 recojo por acá para que ustedes ahora repitan ok preparados steady ready go yellow Orange Red Green Blue Purple Brown Black White Pink Grey Excellent Now the expression Ahora trabajamos la expresión What color is the De qué color es el Hola Y vamos a ver la primera imagen What color is the green board What color is the black board Es una pizarra Puede ser green board Porque es verde O black board Como generalmente uno la conoce What color is the black board It is Green Ya les había dado una pista It is green Siempre comenzamos la respuesta con It is Siguiente imagen What color is the fish What color is the fish It is Orange It is orange Good Continue What color is the book What color is the book It is Blue It is blue Next image What color is the pencil What color is the pencil It is It is yellow Good And the eraser Is red Y la borra es de color Red Verdad Rojo Now Vocabulary Animals Ahora vamos a ver el vocabulario de animales Vean la imagen Escuchen No vayan a repetir Primero escuchamos A duck A duck A duck A donkey A donkey A donkey A lamb A lamb A lamb A horse A horse A horse Ok Vamos a repetir estos cuatro animales Ahora si van a repetir en voz alta Repiten dos veces ok Yo lo digo una vez Y ustedes lo dicen dos veces Ahora vamos a ver la expresión relacionada con estos animalitos What is this? ¿Qué es esto? What is this? What is this? ¿Qué es esto? Siempre comenzamos con It is Y mencionamos el animal It is a dog It is a dog What is this? What is this? What is this? It is a dog It is a dog What is this? It is a dog It is a dog It is a dog Good Now the expression What color is the? Ahora la expresión ¿De qué color es el hola? Les muestro la imagen Recuerden siempre tienen que empezar su respuesta con It is It is What color is the chocolate bar? What color is the chocolate bar? It is brown It is brown Good What color is the apple? What color is the apple? It is red It is red Very good What color is the butterfly? What color is the butterfly? Esta mariposita tiene tres colores, ok? It is black, orange and yellow Los ven los colores? Very good Continue What color is the horse? What color is the horse? It is brown It is brown What color is the lamb? What color is the lamb? It is white It is white And the ears Inside the ears You can see the pink color Y dentro de la orejita se le ve el color rosado Ok Now Tarea Homework Esta tarea la van a hacer ustedes en su cuaderno de inglés Y sus papás Sus representantes Lo pueden llevar Los días jueves Cuando voy a estar Los días jueves de flexibilización laboral Que voy a estar en el colegio de 9 a 12 del mediodía Para yo corregirlo Tenemos por acá Dibuja Colorea Y escribe Van a escribir estas oraciones así como las están viendo Y en el cuadro Ustedes lo pueden hacer más grande Van a dibujar lo que yo les estoy colocando allí La primera It is a black horse Segunda oración It is a red dog Tercera oración It is a green apple Y la última oración It is a blue butterfly Esa es su tarea Les dejo por acá las redes sociales Si tienen alguna duda Me pueden ubicar por la plataforma de Moodoo Del colegio Rondalera Y abajito les dejo el correo Por si acaso tienen alguna duda Junameans2020 At gmail.com Thank you very much And bye bye See you next week You You You